¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Vlog del Guitarrista. Este es el capítulo 2 de la temporada 3. Bueno, entonces ¿cómo están? Un nuevo capítulo. Voy a reestructurar un poco el Vlog, voy a hacerlo más cortito cada capítulo, menos de 10 minutos idealmente. Y vamos a hablar de cosas más específicas y voy a tratar de subir una vez por semana y no como el año pasado que estaba haciéndolo cada dos semanas cuando podía. No, ahora una vez a la semana pero lo voy a hacer más condensadito. ¿Sí? Como siempre, saludos a Overdrive. Denle me gusta al fanpage. Denle me gusta al fanpage de Alejandro Silva Power Cuarteto que el 8 de abril nos presentamos en la SCD de Plaza de Caña para grabar un DVD así que tienen que estar todos ahí. ¿Sí o sí? ¿Ya? Denle me gusta al fanpage de Perroterco y a este fanpage. Y eso. Hoy día decidí hablar de un tópico que a hartos guitarristas les gusta, no lo saben muy bien pero les gusta y la idea es que aportar un poco, que es acerca del blues. Y lo voy a hacer en dos partes. ¿Por qué lo voy a hacer en dos partes? Simplemente porque decidí hacer el capítulo de hoy, va a tener, va a ser la estructura del blues. Yo no soy bluesero acérrimo, ni escucho guitarristas blueseros ni nada, pero entiendo más o menos cómo funciona y puedo darle como las bases. ¿Ya? Así si quieren investigar más, si quieren hacerse blueseros, tienen que escuchar más y todo eso. Un videito no los va a ayudar. Pero sí con esto quizás les puede ayudar en términos de la estructura y entender mejor cómo funciona el estilo. ¿Ya? El blues. Ya. Entender que el blues no es una progresión de acordes común y corriente en términos como podría ser una progresión tonal. O sea, no hay que pensar el blues como que está dentro de un tono de escala mayor. Ya. Eso primero. Porque la armonía del blues es una cosa especial y distinta. Rítmicamente el blues se toca en octavos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el pulso se lleva con las corcheas. ¿Ya? Y el compás es de dos octavos. Esto sería un compás de dos octavos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahí hubieran doce corcheas. ¿Ya? Que uno suele subdividirlas cada tres. Entonces suena como que fueran cuatro tiempos, pero en realidad son doce tiempos. ¿Ya? Y son doce compases de dos octavos. ¿Correcto? Entonces vamos a hablar del blues. Los acordes del blues son todos acordes mayores. Pero con... Vamos a cambiar el preset. Acordes mayores. Pero con séptima menor. ¿Correcto? Y son... Las estructuras básicas son tres acordes. Hay blueses que son un poco más desarrollados o más complejos que pueden tener más acordes. Pero lo más básico serían estos tres acordes. El primer grado. Por ejemplo, si estamos en La. Un La7. El cuarto grado con respecto al primero. O sea, la cuarta con respecto al primero. Un Re. También Re7. Y el quinto grado con respecto al La, ¿no es cierto? También es un Mi7 en este caso. Esos son los tres acordes que voy a ocupar en una estructura básica del blues. ¿Cómo va a ser esta estructura básica del blues? Voy a partir con cuatro compases del primer grado. Seguido por dos compases del cuarto grado. Después dos compases de nuevo del primer grado. Después vienen un compás del quinto grado. Un compás del cuarto grado. Un compás del primer grado. Y un compás del quinto grado. ¿Ya? Entonces suena como así. ¿Vale? Tres. E. 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 Te. E. 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 Ya, entonces ahí di la vuelta Y esta forma de blues es lo más básico que hay Lo más básico Probablemente no lo más común Yo diría que lo más común es que Una pequeña variante Que en el segundo compás Sea el cuarto grado Y suena así Ya, ahí estoy variando un poco el final en términos de cuánto dura cada corda Pero esa es la idea El primer grado Un compás El segundo grado O sea, el cuarto grado Otro compás Dos compases del primer grado Dos compases del cuarto grado Dos compases del primero Y después viene lo que le llaman turn around puede ser Que es la parte cuando viene el quinto grado Un compás del quinto Un compás del cuarto Un compás del primero Y un compás del quinto Y ahí uno va encontrando variaciones Por ejemplo Que el turn around sea un pelito distinto Por ejemplo Todo en el quinto grado Ya Ya hay variaciones Lo más probable es que los que sepan viendo blues O que escuchen alto blues Van a empezar a encontrar claro Pero ahí están las variaciones Y en el turn around En los últimos compases Es donde se generan estas diferencias Como les digo yo No sé mucho con respecto a Nunca he indagado más allá del blues Entonces la idea es que ustedes aprendan Primero la estructura A sentir el ritmo Que siempre es con corchea Es octavado digamos Que es uno, dos, tres Lo que yo estoy haciendo en términos rítmicos Estoy tocando Estoy rasgueando el uno y el tres De las corcheas Y ese es el uno de vuelta Entonces sería como Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, tres, un, tres, un, tres Ya? Entonces Eso Traten de escuchar los blues Y empezar a Por ejemplo Contar la cantidad de compases Que hay Para que dé una vuelta entera Empezar a sentir los cambios De los grados Del primer grado Cuarto grado Quinto grado Importante es que no piensen Que esto es primer grado De una escala mayor Cuarto grado Una escala mayor Y quinto grado Una escala mayor No tiene que ver con eso Es una armonía distinta Son todos los acordes Son dominantes Con Mayores con séptima menor Y tiene una sonoridad Súper particular Ya? Entonces Traten de sentir el ritmo Escuchen la estructura Sientan los cambios Y en realidad Siempre va a funcionar Siempre así Con Algunas variaciones Ahora Uno puede ir variando Los acordes El tipo de acorde dominante Puedo ocupar S Es con tresera S con novena Que a mi me gusta Particularmente más Que el acorde Así con séptima directo Por ejemplo El último Con novena sostenida Claro Hay Las posibilidades Melódicas Tienen que ir cambiando Según el acorde Que yo voy haciendo Por ejemplo Este queda alterado Y ahí uno tiene que saber Qué Qué escala va a ocupar Pero No es tan terrible Entonces Eso Como les digo Los capítulos van a ser Un poquito más cortos Pero más cosas Más al grano Cosa que vayamos Partiendo como un poquitito De una base Un poco más simple Y los vamos Los tópicos Los vamos Haciendo más complejos En capítulos sucesivos Ya? El blues Intentelo Véanlo En distintos tonos Véanlo 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 Eso El blues Vamos a ver La siguiente semana Vamos a ver Las melodías Las escalas Que uno puede ocupar Que suenan bien Que suenan no tan bien Pero que suena No tan bien Pero que suenan y eso, entonces hasta la próxima denle me gusta a toda la fanpage háganle así y sigan tirando temas esto del blues va a ser dos capítulos o tres, no sé pero por ahora es la armonía nos vemos, disfruten del fin de semana chao chao nos vemos